Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... ¡Ahhh! En el artículo 42 de la Constitución Política Nacional, se afirma que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Una familia tradicional está compuesta por mamá, papá e hijos. Sin embargo, existen diferentes tipos de familias, que aunque varían de la convencional, conservan sus roles, pero asignados a nuevos miembros. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por Profamilia en el 2010, en Cali el 37% de los jefes de hogar son mujeres. Yo fui a vivir a Bogotá apenas a los dos años porque mis papás se divorciaron. Existen otro tipo de familias en la que todos los roles recaen sobre un mismo miembro. Estas son las familias unipersonales. Mi nombre es Tom, vivo en Colombia hace tres años. Cuando tu familia no está, uno a veces se siente perdido. También están quienes tienen la posibilidad de elegir con quién convivir y qué rol asumir. Una familia elegida. Yo aprendí en Bogotá que uno crea lazos con gente sin darse cuenta, ¿no? Y que son cosas que simplemente fluyen. Uno no fuerza los lazos y con ellos fue así. Simplemente las cosas se dieron y la conexión. Y además están las compuestas por una familia nuclear más otras personas con las que se conserva algún parentesco. Estas son las familias extendidas. Mi primo vivía aquí en la parte de abajo donde mi abuela. Nos creamos en la misma casa, de nietos, de los tíos. Entonces fue un lazo que creó desde siempre. Familias diversas en tiempo real. De verdad. Entre escenarios, arte y colores, una extensa familia. Bueno, son las nueve y media. Estamos en el sur de Cali, en el barrio Las Quintas de Don Simón. Y vamos a encontrarnos con nuestro entrevistado de hoy para hacer la crónica. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio también de una manera muy familiar. Duerme, duerme, que sonríe tu abuelita. Duerme, duerme, y descansa tu mamita. Duerme, duerme, para que violética. Duerme, duerme, nos crezca bien bonita. Duerme, duerme, que sonríe tu abuelito. Duerme, duerme, y descansa tu mamita. Y duerme, duerme, pa' que la margarita. Duerme, duerme, no crezca bien bonita. Duerme, duerme, duerme. La familia es... eso lo han definido así. De pronto en el colegio nos lo enseñan, ¿no? La familia es como la base de la sociedad, ¿sí? Y eso tal vez de niño me lo dijeron, pero desde mi familia y como se ha comportado, me he dado cuenta que sí es así. Una definición sencilla es la base principal. Mi primo vivía aquí en la parte de abajo donde mi abuela. Nos reunimos, ya como ando en bicicleta, pues nos cogió tarde de la noche, entonces ya irme tan tarde es peligroso. Aproveché para quedarme y pues estar ahí un rato con ellos. ¿Viene mucho? ¿Sí? Viene mucho, sí. Pues, intento venir cada semana, cada vez que puedo, si puedo, dos veces a la semana. Y si él no viene, yo voy y todos aquí lo visitamos. Porque nos criamos en la misma casa, de nietos, de los tíos. Entonces fue un lazo que se creó desde siempre, ¿no? Siempre estuvimos juntos y es algo que no se ha podido dejar perder. Que les vaya bien. Y a los cinco años llegué a este barrio. Y aquí ya fue donde aprendí todo. Y ahí fue donde nos criamos y somos este resultado ahora, ¿sí? Gente también trabajadora, honesta, leal, Frentera, ¿sí? Con la mirada alta. Situación más difícil. Habíamos vivido así juntos, tal vez la muerte de mi abuelo. Era un tipo, eso, muy honesto, muy trabajador. Y él fue el que encontró esa casa allá en Meléndez. Enseguida, nosotros vivíamos en otra casa en Meléndez, él la encontró. Nos pone en ese barrio y se muere. Esto hacíamos para mi casa, que es donde vivo en San Antonio. Aquí es donde veníamos a jugar fútbol con mis tíos. Y esta era la cancha de fútbol. Veníamos con los amigos del barrio, con muchos tíos, con los primos, a resolver las rencillas, con fútbol. Momento más feliz. El día en que se inauguró la casa, un lugar para los títeres que no existía. Y como si fuera regalado, nunca mirarle el colmillo. Este es un animal que ha dejado una huella en el pecho del nativo. Una herida que viene de muy lejos, de un viejo continente. Nace el proyecto de la casa de los títeres. La idea es de mi madre y mi padre, junto con un tío, que ahí vuelve a aparecer toda la familia, pues todo el tiempo está ahí. En el año 1982, fueron primero los títeres que los hijos. Nace el tío conejo que va a cumplir 30 años ahorita, este próximo mes de junio. Porque es que la cuestión es que el hermano mayor de nosotros es un conejo, es un títere. Ese man es el que saca la cara por la familia. Si nos van a pegar, nos defiende. Ese viaja donde quiere, es el que lo conoce mucho más. Entonces ahí ya cuando nace la casa de los títeres, nace la sede en San Antonio, donde ya decidimos dejar la casa materna, la casa de la abuela, e irnos como el núcleo familiar principal a vivir allá. Bueno, él es mi tío, Alejo, que me ha entregado a los sobrinos. Que vive allá también con mi abuela. Por aquí está mi madre, Leonor. Aquí está este joven, Samuel Ernesto. Eje fundamental también de la casa. Futuro titiritero o músico, quién sabe, tiene muchas posibilidades. Doña Luz, que también hace parte de la familia. Vive también en Meléndez, muy cerca de mi abuela. Y por aquí ya esa es la parte más profunda de la casa. Ya se ve la mamá de Samuel, la hermana que me sigue. Sara, que es la hermana menor. La mamá del tesoro de la casa ahorita, del nuevo tesoro de la casa. Aquí ahorita somos mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, Violeta, Samuel y yo. Somos siete ahora. Y antes había vivido un primo. O sea, nosotros... La casa no es muy grande, pero hemos aprendido a compartir siempre como el espacio. Siempre, siempre la familia ha estado presente así como un relevo constante. Trim, trim. Somos muchos primos criados al tiempo. Sí, lo soy afortunado. Hay una obra donde somos unos quince. La planta es familia. Las discusiones que podamos tener allá, igual hay enfrentamientos. Hay roces, hay dificultades. Y luego bajar y asumir aquí el rol de titiriteros. Seguimos viéndonos. O sea, muy chévere, pero también uno puede saturarse. Hay momentos de saturación. Que si uno no lo sabe manejar, eso es una explosión y se cae todo. Porque la base es la familia. Lo abro, lo fragmento. Yo puedo ver que son papeles sobre papel sobre papel. Y un papelito solo es muy frágil. Pero cuando el papel se sobrepone uno con el otro, se vuelve una estructura fuerte. Y eso me da un ejemplo de mi familia, cada personaje. Somos personitas, junto muy frágiles, solos, ¿no? Papelitos. Pero cuando eso remojado se pone uno contra el otro y se une, es una cosa que cuando se seca, cuando pasa el tiempo así en esa unión, que va a perdurar en el tiempo. La familia, como los títeres, es una idea. Los títeres encarnan esa idea y la proyectan más allá de nuestra vida. A esto no le entran las balas. No tiene sed, no le da hambre. Y se puede proyectar la idea de la familia, del trabajo. Si no son las del payaso, no. Es bomba nuclear. Duerme pequeño que no vale la pena. Es verdad. Muchas gracias por permitirme invitar a tu familia. Al rancho. Al rancho. ¿Listo? Todo bien, palo. Cuide, pues. Listo. Nos vemos. Ese era Sebastián. Un man que es muy familiar y de verdad que me hace reflexionar mucho acerca de lo que significa la familia. Uno es afortunado de tener la familia que tiene. Por lo menos yo me siento así. Y verlo a él me hace sentir muchísimo más feliz. Esto fue una crónica de tiempo real. Un saludo. Un saludo. Un saludo.